Con este, ya son 6 los anuncios que llevo puestos en el periódico, solicitando un secretario y nada. No consigo que venga ninguno. El sueldo no creo que sea despreciado. 200 soles al mes, por 16 horas de trabajo al día, en la situación en la que estamos, es una gran gran. Yo solo no puedo, porque además de los plentos que defiendo, soy representante de bastante escasas instituciones de prestigios. Y como hombre de valer, debo tener mis asuntos allí. En fin, he de tener paciencia, aunque la tía ya se está pareciendo la de Fog, y eso que aquel petito varón se la fabricaba a su gusto. Bueno, tía, 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 bueno, t Y no podría ser de otra manera Porque un hombre Un hombre que se llama Abundio Debe abundar en sentimientos Marciánimos y generosos Un hombre que se apellida Lamparilla Debe Debe tener los esclavos Para distinguir Hombres de buen parecer Hombres buenos, hombres sencillos Humiles, hombres en fin Como yo Permíteme ¿Qué ha habido usted aquí de hecho? Perdónense, yo soy Don Lucas Gómez Y he venido aquí porque Yo vi que usted en el periódico Estaba solicitando un secretario Y yo, bueno Necesito un empleo Mejor dicho, necesito un sueldo Y bueno, yo he venido A ver si es que la plaza no está ocupada Porque yo tengo tan mala suerte Con los empleos Que cada vez que voy a solicitar una plaza Le enseñarán a dar el mercado Para que yo pede leite con los vegetales No, caballero Muchas gracias, señor Caballero No, no, por favor, no, no La plaza aún no está ocupada ¿Será posible, señor Poporito? ¡Lamparilla! ¡Mi apellido es Lamparilla! ¿Pero qué digo? Usted Usted no es Lamparilla ¿No? ¡No! ¿Entonces qué soy? Usted Usted es el sol Que con sus resplandecientes rayos Ilumina las profundas tinieblas De mis vecinos ¡Olé! ¡Papá, salve! Ya puedo, dígame ¿Qué profesión es la suya? Mira Yo soy Escritor por afición Músico por afición Poeta por afición Padre de familia Por naturaleza Pero que ustedes aficionaban Por supuesto Sobre todo Al licor Al cigarro Y a las mujeres Yo también padeco Es la enfermedad ¡Chóquila! ¿Sabes cuándo hacer extractos? ¿Cómo ha sido? Por supuesto que sé hacer extractos Se puede hacer extractos Lo que usted quiera Se lo hago con jengibre También con el britán Es un pastito ¿No es el franquete? No, no, no Por favor, no Estamos hablando de extractos ¿Surtido? No No Que no ¡No! ¡No es un extracto! ¡Está un documento! ¡Ah! Es que no le había entendido Sí, yo le había cuenta ¿De dónde entendió? Por supuesto que sé hacer extractos Documentos ¿No ve que yo soy Escribido? ¿Por afición? Sí, sí Ni miedades Bueno, a ver, dígame ¿Tiene que secar las de las casas donde he trabajado antes? Por supuesto que sí ¿De acuerdo? ¿Aquí tiene? ¿Eh? ¿Tiene que ya hay? Por supuesto Un reloj Cuya pasación a siete más de mil Eh, sí, sí Se me cuenta Este es de un reloj que se empeñó y quería empeñar y el tanto se empeñó que al final yo me empeñé en empeñar pues lo empeñé ¡Ja! Se fue empeñoso usted ¿No? Sí Por eso he vendido ¡Las cartas! Sí, sí, sí ¿Qué bien? Es un poquito abogada que estaba en el bolsillo ¿Verdad? Un bolsosillo sucio en un par de medios La cuenta de la pintorería que mejor me aseguro No la pierna, señor yo le voy a dar más La paciencia Pero que no se está haciendo ¿Qué? Yo le voy a dar más ¿Qué? ¿Qué? Yo le voy a dar más Por favor No hay sobrecomposición hasta aquí ¡Ja! Ahora sí ¿Has trabajado en la compañera que hace tres máscaras con Digo Macha? Por supuesto ¡Pues! ¡Perdotitos! ¿Somos indocíclicos? Sí ¿Por qué va a trabajar con Pablo Rosent? Sí Con él no somos ¡Aquíclicos! Ni siquiera mirándote el espejo ¿Ah? Muy bien No Bueno Muy bien Entonces Acá tiene un documento Recuerde Estudilo Analíce Léalo Y después veremos Si tiene las actitudes Por supuesto que sí Señor Lamparita ¡Lamparilla! Yo estoy dispuesto a servirle a usted con mi alma con mi mente con mi corazón Bueno No se preocupen También ¡Trabajé otra vez! Por supuesto No me pongo a trabajar Muy bien ¡Trabajé, mínese! Muy bien Eso es No se pare Por favor Sientese Trabajé Creo que ven por lo que buscaba ¡A trabajar! La verdad La verdad es que no puedo quejarme porque hoy sí He conseguido He conseguido impuestos Que y sobre todo he conseguido el sueldo para una persona como yo 16 horas de trabajo para mi que no hace mucho en realidad en el día, con 200 horas mensuales fácilmente podría almorzar donde mi tía, comer donde mis papás dormir en donde se pueda pedir rechetas a los amigos y fácilmente podría gastar 100 y luego ahorro 100 más y al final del año voy a tener 1200 soles que bruto y con 1200 soles alguien que no gasta nada como yo ya podría considerar un hombre rico y un hombre rico como yo, que podría ser viajaría si, viajaría viajaría, pero a donde a donde viajaría a tu esquía si, viajaría a Turquía a la tierra de Onur y cuando esté en Turquía yo me recostaría y le diría a mi sin número de esclavas y tú y sale la nebulosa y feo pero alimenta este prevedero y tú la desafocinate si dientes de marfil y sacía con tu licor estos labios que mientras tanto que me destino que me destino que me destino que me destino olvídese de eso que me mandaba hacer te disto que me haga un pecado va usted a salir a la calle voy a la calle me voy a la calle me voy a la calle venga aca me disto que vaya a la calle ¿a qué le ha dicho a qué? si le razo va usted a salir a la calle a llevar esta carta me llevo la carta perdido venga no te has dicho a quién otra vez tiene razón va usted a llevar esta carta a la marquesa del Cierzo a la marquesa a la marquesa venga no 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 te venga cada vez venga y escúcheme muy bien va usted a París y le va a entregar esta carta a la marquesa del Cierzo y dígale muy específico que si tiene alguna duda mandaremos una persona de confianza a París ¿lo entendió? por supuesto que sí muy bien repítalo me voy a París y le digo al Cierzo que en caso de necesidad le mando a la marquesa no 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 yo soy una pareja yo me voy yo soy una pareja yo me voy yo soy una pareja no tendré y sufriré a este hombre mientras me consigue a alguien mejor tal vez todas las penulias que haya pasado cambio y cambio de bien un régimen de bendicio si eso es mi periódico mi periódico ¿dónde están mis periódicos? aquí está aquí está mi compañero de necesidades yo sin él no podría salir a la calle porque un hombre que ha estado sin empleo tanto tiempo se hace algunas deudillas y entonces cuando yo estoy en la calle y me encuentro con algún acreedor simplemente las tiro al mente mío espero tranquilamente a que pase el acreedor y luego yo me escurro me escurro ¿y a dónde me escurría yo? ¿a dónde me escurría? la marquesa la marquesa la marquesa la marquesa la marquesa ese día ¿no? que yo yo voy donde la marquesa la marquesa me abre la puerta y nos miramos dígame el atractivo que tengo evidentemente se enamora de mí y bueno no solo físicamente es que yo tengo dinero porque tengo mil doscientos años y entonces nos enamoramos y me vuelvo marques sí me vuelvo marques y nos casamos y hacemos una gran fiesta y en esa fiesta tendríamos a un leal a Cayo lo que anunciaría a los invitados el embajador de Francia señor embajador ¿cómo está? qué gusto verlo qué dice la familia los hijos qué bueno ajá ajá sí le entiendo por supuesto y qué dice la política reservado como buen diplomático por supuesto señor no 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 siéntese aquí en el sitio aunque es más cómodo la viscondesa del tiro al blanco señora viscondesa cómo está usted qué gusto verla saludarla veo que ha venido acompañada de la niñita pero qué grandota que está pase por aquí aquí se encuentra el señor embajador con Pérez en sí la baronesa de la Chirimoya es que verán esta baronesa ahí entonces a ver no me viene así que se levanta el primer hombre que no haya tenido una aventura hay todos sentaditos ve que nadie se para si somos unos pillos eh baronesa quién la marquesa no ella no sospecha nada y menos usted que su gran amiga de todo el resto sí que lo de usted no no se preocupe sí claro que sí que desea bailar por supuesto y se le ha hecho que hace la orquesta que no está tocando la 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 oiga que le pasa a saberlo usted loco no, no, no lo que pasa que le toma el matón a ti no, 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 no por favor no, no, no ¡que déjate ahí donde lo aviso! Accidentalmente puse la carta de la contraria a la que iba a ir con la marquesa ¿Pero no se va a mover? ¿No me carboniza? ¡No hombre, venga para acá! Pero si yo ya sabía, era evidente un hombre con una inteligencia como la mía Evidentemente, si usted se fije en la cartita ¡Quién! Dice clarísimo, contraria Esta es tu última oportunidad caballero Sí señor Aquí está el caso Estudio y lo analizo Si, después de ver esas actitudes, o si no, me veré obligado a tomar medidas drásticas ¿Me va a carbonizar? Mejor que eso Lo voy a despedir ¿Y el sueldo? Todo ese fin me distraiga ¡A trabajar! ¡Y todo se distraiga! ¡No me 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 distraiga! ¡La política me excita! ¡No me distraiga! ¡No me distraiga! Y me distraiga! Sí, sí, como congresista llego al pleno Y en el pleno el presidente anuncia la sacramental clase Está en discusión Pido la palabra Pido la palabra, señor presidente Porque las acusaciones que ha dado el señor ministro De que no me jale No me jale porque yo voy a hablar para que escuchen los oros Señor ministro de economía Espera que me molesto yo Señor ministro de economía ¿Por qué? ¿Por qué hay que subir los impuestos A las cosas de primera necesidad? Como lo son el azúcar El arroz Los huevos ¿Por qué? ¿Por qué hay que subir los impuestos A los vicios de la gente? Sí, hay que subirle a los vicios de la gente Como el cigarro El alcohol El juego Y para decirles Hasta la droga Porque ya lo dijo nuestro señor presidente O quiero hacerle fumarse un propicio de vez en cuando Entonces Miro Hacia el ministro de defensa Y le digo ¿Por qué gastamos tantos señores? ¿Por qué gastamos tantos señores? El barba ¿Acaso estamos en mierda? ¿Acaso alguien nos quiere atacar? ¿Para qué? ¿Para qué? Para lavar dinero señores? Para lavar dinero Lo que necesitamos es educación Sí, educación Educación señores En cada departamento En cada distrito En cada cuadra En cada casa En cada baño Educación señores Y de repente Sigue en el baño Educación señores Y de repente La gente empieza a clamar Lucas, Lucas, Lucas Lucas, Lucas, ¡Olé, olé, olé, olé! Lucas, Lucas, Lucas Y de repente De repente Me llaman para presidente y de repente se empieza a comentar en todos lados. Se escucha en las casas de té. Oye, ¿has escuchado de ese talucas, no lo ves? Yo voy a votar por él. Y también se escucha en los bares. Oye, ¿has escuchado de ese talucas, no lo ves? Mi voto va a parar. Poco a poco va creciendo el apoyo. Y me convierto en presidente. Sí, me convierto en presidente. Y llego a las puertas del Congreso. Llego. Una persona me atiende en la puerta. Abre las puertas de par en par. Yo le digo que me acompañe. Vamos, vile. Y entro al Congreso y empieza el discurso. ¡Señores! Pues, yo, yo prometo que no voy a prometer nada. Cuando hemos estado preparando el plan de gobierno, nos hemos dado cuenta que los egresos del país son mayores que los ingresos del país. Entonces necesitamos subir los impuestos. Y nos escuchan por allá la gente que dice, no, no, este es un gran discurso. Yo le digo, no, 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 señores. Es que necesitamos invertir en otras cosas. En defensa. Somos vulnerables. Es que no nos ven. Somos vulnerables. Necesitamos defendernos. Y la gente se empieza a decir, ¿y la educación? Y yo les digo, no, ¿educación para qué? Si la gente tiene educación, luego, luego se vuelven inteligentes y no estaríamos donde estamos. Y la gente empieza a decir, no, no, Lucas, no. Lucas, fuera. Y yo les digo, no, fuera de ustedes. Fuera de ustedes. Fuera. Fuera. ¿Qué pasa? ¡Cayó en mi misterio! ¡No, señor amigo! ¡Esto es el hombre verdadero! ¡No me he querido que mi casa es un teatro! ¿Un teatro? Sí. Un teatro. Y usted y yo seríamos actores, como ese Ivo y Claudio. Y podríamos hacer una obra en la que usted está abogado y yo vengo a buscar un puesto de trabajo. Sería excelente. ¡Oiga ya! ¡Hala el pedido! ¡Ya no lo hago esto más que el pedido! ¡Cállese, boca! ¡Apague todo! ¡Ya, vaya! ¡Me voy a casar! ¡Te pedido! Se ha enojado. Y me ha dejado. Pero, pero si esto os ha gustado, no debéis me apalmar. ¡¡Gracias! ¡Sé, cuéntame! ¡Apávamos! 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 ¡Apáhamos! ¡Apávamos! ¡Apávamos! ¡Gracias!